Buenas noches amigos, bienvenidos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La pandemia del COVID-19 ha sido un reto muy grande, no solamente para el Ecuador, sino para todo el mundo. Ha generado muchas dificultades a nivel social, sobre todo también a nivel económico. Y justamente para hablar de las afectaciones y de las posibles soluciones que deberían tomar las economías globales para poder afrontar esta pandemia, hemos invitado el día de hoy al economista Luis Urbina. Luis es graduado de la Universidad de Bocconi en Italia y actualmente es analista económico. Bienvenido Luis. Gracias Virgilio por la invitación. Un gusto poder estar acá. Muy bien Luis. Entrando a materia, cuando nosotros hablamos de la pandemia, no solamente hablamos de la afectación a nivel de salud, sino también la que viene después. En algunos momentos incluso se habla de una ola más grande, que es el problema económico. ¿Cuáles son los principales problemas o retos a nivel económico que tienen las economías globales? Y de ahí me gustaría conversar cómo las están afrontando las distintas zonas del hemisferio. Entonces, específicamente, ¿cuáles serían los retos a nivel global que tiene el mundo? Si mencionabas, aparte del tema de salud, tiene bastante similitud en el tema económico. Un paciente de COVID-19 le quedan estragos en el largo plazo también. Y exactamente se puede hacer esa misma analogía con el nivel económico. Estamos viendo el COVID-19, creo que ha sido el cuarto impacto más grande en materia económica que hemos tenido en el siglo XXI, siendo los tres primeros la introducción de China en el sector comercial internacional, la crisis financiera del 2008, el auge de la economía digital. Y ahora China, y ahora el COVID-19, que lo ha puesto en perspectiva porque ha sido mucho más fuerte. El colapso de la demanda ha sido tan catastrófico que hemos tenido que recurrir como, no solo como país, sino también como continente y como economía mundial, a soluciones que antes se la podían considerar excesivas, ahora no son lo suficiente. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Vemos que Estados Unidos ahora recientemente se pronosticó que al final de ese próximo año ellos van a tener el mismo nivel económico del 2019, que en cualquier otro año hubiera sido una noticia mala, pero actualmente, viendo todo en el relativo de cómo está el resto del mundo, se puede considerar más o menos positiva. Pero en este caso Estados Unidos ha implementado, que para ser el país que se lo considera como la cuna del capitalismo, ha puesto protecciones para el desempleo importantísimas, el gasto público que ha incrementado, el dinero helicóptero, que siempre se lo conversaba en temas teóricos, en temas académicos, se ha puesto en prueba y se ha demostrado que ha sido una gran ayuda. Entonces, estos tipos de medidas que se usan para mitigar los procesos empiezan a ver como que hay una vía. China pronostica para el final del próximo año va a tener 10% más de presencia económica comparado con la anterior. Entonces, ha habido algunas cosas que están por analizarse, que como que van dando un camino para la lenta, pero por suerte buena recuperación económica. Buena recuperación económica, pero dejando un lado entonces, de acuerdo a lo que dices, dejando un poco de lado las inclinaciones políticas. Precisamente. Y en ese momento, bueno, vale la pena, sin meternos en la parte política, pero entonces no valdría la pena comenzar a ser un poco más flexibles también, porque hablabas, por ejemplo, que Estados Unidos ha sido un poco más proteccionista. Sí. Ha prácticamente prohibido que voten gente. Y eso no es más bien socialismo versus capitalismo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? Justifica realmente el tamaño del problema. Precisamente lo que dices, Virgilio, es importantísimo que creo que las políticas democráticas van a tener ese reto, ¿no? Van a tener el reto de usar las medidas necesarias para mitigarlo. Vemos que Estados Unidos ha sido proteccionista, especialmente desde la última administración. Y también otros países europeos, por ejemplo, Francia y Alemania, están buscando antes de la pandemia ya sacar sus campeones industriales y traer la producción a esos países. Entonces, vemos las diferentes estrategias. Si ves, en Estados Unidos se ha puesto un gasto importante público, se ha reducido la tasa de interés en un punto porcentual y medio, que es sin precedentes. Entonces, ¿qué hace eso? Que solidifica al desempleado a que tenga esa base. Entonces, los beneficios del desempleado, incluso hoy en día, son mejores del sueldo que recibían antes de cuando tenían su empleo. Entonces, vemos en el caso de Europa, en contraste, vemos que ellos han tenido otra estrategia, que ellos han tratado de congelar la economía. Es decir, que mantener a los empleados en las propias empresas y que el gobierno de cada país asuma ese gasto. Entonces, vemos cuál va a ser la... Se ve eso, porque son... En estos temas que estamos hablando no entran las políticas ideológicas. Cada país ha utilizado lo que ellos tienen a su cargo. Entonces, vemos, Estados Unidos ha dado bonos para los empleados. En Europa no se ha permitido que ciertas empresas caigan en bancarrota por el motivo natural que sería lo de la economía. Entonces, Estados Unidos como que se está levantando un poco más rápido y Europa estamos por ver cómo a ellos les va esta estrategia. Mira, y en ese caso, ¿cuál es tu opinión? Porque algo de lo que se acusaba Estados Unidos al inicio era de poner por encima la economía del aspecto social. Era muy común que nosotros veamos en las noticias, por ejemplo, que Estados Unidos comenzaba a dar apertura y seguían muriéndose personas. ¿Tú consideras que para poder resolver este problema, no solamente hablando de Estados Unidos, sino a nivel global, ya es momento como de abrir las puertas y decir, bueno, es responsabilidad de cada uno si se enferma o no se enferma, no podemos aguantar más? ¿O tú consideras que todavía el Estado debería tener un rol paternalista, como lo estás comentando, y todos seguir un poco encerrados? ¿Qué es lo mejor? Viene un momento que fue por etapas. En el rol del Estado, y no solo de Estados Unidos, sino de todos los gobiernos, especialmente los que tienen su política monetaria activa, tiene que ser por fases. Se estaba hablando de que hay que gastar. El gobierno, se puede llamar paternalista, pero es lo necesario. Entonces, el gobierno tiene que gastar, tiene que involucrar la inversión pública, que a su vez va a atraer a la privada, pero debe ser por partes. Entonces, en la primera etapa que vimos como mundo, entramos en show cuando eran las cuarentenas extremas, rígidas. Entonces, ahí el rol de los gobiernos era asumir estos beneficios para desempleados, era flexibilizar los impuestos, personas no podían pagar sus planillas, sus responsabilidades tributarias, flexibilizar los horarios de trabajo. Una vez que pasamos a la parte de reapertura, transitoria, ya era, como gobierno era la responsabilidad de estas administraciones, de ver, ok, qué protección, medida de protección social no ha funcionado y la pandemia lo ha evidenciado, para modificarla. Y empezar, cuando vemos a la parte ahora que se puede a veces confundir, como que ya estamos en una cuasi normalidad, que se ve más actividad en todo el mundo. Si bien es cierto que viene la segunda ola, pero ya están más abiertos, entonces los incentivos deben ir más sectorizados a estas empresas decentes, pero con medidas de restricción a la repartición de dividendos, o sea, la repartición para que se concentre la ayuda social y se multiplique. Entonces, debe ser, el rol del Estado debe ser por partes. Entonces, deben, ahora que los países están viviendo la segunda etapa, deben ser la misma modalidad. No solo encerrarlo sin ningún incentivo, debe haber flexibilidad y debe ir modificando para pasar del sistema de rescate al del crecimiento sostenible. Y ahora, ¿cuál ha sido la diferencia que tú consideras que probablemente es radical entre cómo económicamente Estados Unidos ha afrontado la pandemia versus, por ejemplo, China? ¿O tienen decisiones similares? Lo de China es interesante porque China tiene y pudo, es uno de los países que ahora, viéndolo desde retrospectivamente, es uno de los países que mejor se ha recuperado, que la economía ya se ve rebotando. Y ellos utilizaron un nivel de protección, o se puede decir seguridad, con sus sistemas de vigilancia para imponer una cuarentena drástica, de las más drásticas que se ha visto en época de pandemia. Entonces, es muy fácil también para ellos, porque China es un país súper productor, industrializado. Entonces, es muy fácil para esa economía regresar a las industrias con distanciamiento social, que son para las economías ya más desarrolladas en el cuarto sector, que servicios que tienen que estar en constante contacto con el cliente. Entonces, bajo ese punto de vista, China se iba a levantar un poco más rápido. Pero viene el otro punto que ya es viéndolo a largo plazo. Este sistema de cuarentena obligatoria, drástica, el sistema de vigilancia total que implementó China, también redujo el flujo de ideas, el flujo de información, de tomar decisiones. Y a largo plazo, eso es lo que causa innovación, lo que causa crecimiento. Entonces, en el corto plazo era predecible, y se evidenció de que ellos iban a rebotar un poco más rápido, no tanto por tiempo, sino por la forma que ellos implementaron, y la forma en que se maneja su economía industrialista. Que se puede regresar, así sea parcial, pero se puede regresar. Entonces, por ahora, son sistemas distintos. China utilizó eso, y vamos a ver en largo plazo cómo eso va a restringir su innovación. Pero por el momento son, como en época de pandemia, cada uno ve lo que más le conviene a su país, y es una experimentación total. Entonces, está por verse. Actualmente, son las dos economías que han rebotado, si se puede decir relativamente, usando métodos distintos, y vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Y a nivel mundial, ¿quién se está quedando? Estamos hablando de las grandes economías. ¿Quién se está quedando un poco retrasado? ¿Quién estamos nosotros identificando que, mira, las decisiones que está tomando determinado país, que es una potencia, no están generando resultados adecuados? Se podría mencionar en ese caso a Europa. Europa, y de hecho, de los últimos registros y predicciones del Fondo Monetario Internacional, se prevé que ellos sigan decreciendo su nivel económico, su producción económica, de aquí a tres años. ¿Pero es porque les pegó más duro, o es porque fueron mucho más laxos, reaccionaron tarde? O sea, parte de eso es de que Europa fue el primer golpe en Occidente que tuvo el virus. Pero también otra parte es la estrategia que ellos están tomando. Europa es un país de la economía mucho de servicio, de la economía mucho de contacto. Entonces, ellos van a tener que utilizar restricciones más severas. Lo otro viene que las decisiones de la política fiscal de cada país es muy importante. Especialmente que antes, en época prepandemia, la política monetaria tenía muchas restricciones, especialmente cuando eran de interés baja. Y de ese tema de la política monetaria, que hay países que no las pueden aplicar, me gustaría que hablemos nosotros en el segundo bloque. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía. Al regresar, seguiremos conversando sobre el impacto del COVID-19 en la economía global. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Mesa de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre el impacto del COVID-19 en la economía global. Sigamos conversando, Luis, sobre este punto. Había quedado claro las estrategias que habían diseñado países como Estados Unidos, China, y las diferencias que están habiendo en Europa. Sin embargo, hay un punto muy importante que tú has comentado, que estos países tienen una herramienta que les permite afrontar mejor este tipo de situaciones, que es la política monetaria. Me gustaría que conversemos un poco de qué es la política monetaria y por qué hay algunos países que no la podrían utilizar, tomando en cuenta incluso el caso ecuatoriano. Así es. La política monetaria es básicamente esos países que usan su propia moneda como una herramienta para fomentar e influenciar la economía. Vemos el caso europeo, es un caso particular, porque ellos se manejan con el euro y tienen un banco central europeo que toma esas medidas independientemente. Ahora, desde antes, en la época prepandemia, ya existía un debate y una conversación sobre qué tan efectiva iba a seguir siendo la política monetaria cuando ya las tasas de interés estaban muy bajas. Entonces, estaban muy cerca al nivel cero y ya no iban a influir tanto como hubieran querido las economías para levantarse especialmente en estos tiempos. Entonces, ahí viene el tema de la política fiscal, que eso lo tienen todos los países, países que están dolarizados, como en el caso ecuatoriano, países que no tienen su moneda propia. Entonces, la política fiscal es la herramienta primordial que se ha evidenciado en China, se ha evidenciado en Estados Unidos y se ha evidenciado en las potencias europeas y en Latinoamérica, que es la herramienta a usar para salir en estas crisis extremas. Entonces, en el caso ecuatoriano, es un caso bastante particular también porque ya veníamos de una época de crisis económica exacerbada antes de la pandemia. La pandemia obviamente lo empeoró. Veníamos de un paro en octubre. Vinimos de un paro en octubre. Justo ayer estaba revisando los datos de los sectores económicos y todos los sectores en el mes de octubre se fueron al piso. Y vienes con ese problema e inmediatamente cuatro meses otra vez. Exactamente. Lo único que podríamos más o menos comparar la situación es la Argentina, que también estaba más o menos en lo mismo. Entonces, en el tema ecuatoriano, las medidas, incluso fiscales, también estaban como muy limitadas. No había la capacidad presupuestaria para invertir más y tampoco había la capacidad del cuerpo social para que aumentando los impuestos se reactive. Entonces, vino el trato con el FMI, vino las reformas económicas. Entonces, actualmente, Ecuador está tratando de sobrevivir y alzar de a poco con el trato, con el convenio que hizo con el FMI. Claro, perdón que te interrumpa porque tocas un tema bastante interesante. El Ecuador, al no poder imprimir dinero, al tener dificultades en su política monetaria, tiene que buscar el dinero de alguna otra parte. Así es. Entonces, lo que va a hacer es va a agarrar un banco al FMI y le va a decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. Para poder arreglar. Pero, regresando al tema económico, ¿consideras tú que las condiciones a las cuales el Ecuador, para poder resolver este problema, que no es particular, en general, como le habíamos conversado, es un tema global, pero el Ecuador no tiene algunas herramientas? Igual necesita dinero. ¿Consideras tú que las condiciones que el Ecuador acepta del FMI son las adecuadas? ¿O hay alguna que probablemente a ti como analista económico dijeras, bueno, si hubiera estado en la mesa de negociación, quizás no lo hubiera aceptado? Vindo, el tema es que en el primer acuerdo que se hubo con el FMI era ya un acuerdo de que no era decir adecuado, era el único. Ecuador no tenía otra salida. Tributariamente estábamos copados, en materia económica, en política monetaria no tenemos, es inexistente. Entonces, lo que sí entra a debate y es algo que se debe debatir en este tiempo y en la administración que entra el próximo año, es el tema del IVA. ¿Será el IVA la manera adecuada para fomentar esa fuerza tributaria y poder otra vez tener esa capacidad fiscal para ir modulando e ir incentivando la economía? No sé, existen algunos riesgos. Uno de los riesgos puede ser que la economía se ralentice totalmente y se quede allí porque la inversión pública que está parada y la inversión privada va inclusive a entrar en un cese por los demasiados impuestos. Pero también el otro tema es que a lo mejor si vamos a hacer el gasto y el gasto viene en forma de impuestos, debería estar bien direccionado. En ese caso, debería direccionarse quién puede pagarlos o no. Y eso puede sonar un poco político esa conversación, pero en realidad no lo es. En realidad, en materia económica o administrativa, no lo es. Es la manera correcta. Si alguien va a cobrarle impuestos más para poder levantar el poder fiscal, debe ser a las personas que lo deben pagar. Y toda discusión debería entrar en esa parte. A futuro que se menciona el IVA, a futuro que se menciona impuestos a la renta, modificaciones, debe entrar por esa parte. Y es algo que se debe discutirlo vivamente. Y es bastante común escuchar propuestas políticas de candidatos que dicen no va a subir el IVA. ¿Tú consideras que si no sube el IVA, ¿cómo arreglamos entonces la brecha para poder pagarle a quienes nos dieron la oportunidad? Que si bien no es que vas a pagar el próximo año, tienes años de gracia, pero algún día hay que pagar porque no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Si no es la vía tributaria y como ya dejaste claro que la vía de la política monetaria de imprimir dinero no podemos, ¿cuál sería? ¿Qué nos queda? Lo otro que nos queda y que se hizo hace poco fue la renegociación de la deuda. Eso es otro que le da bastante liquidez y un poco de respiro fiscal a la administración presente, esta o la próxima que venga. Y en ese caso es un tema que se debe y se trajo discusión, la pandemia trajo discusión, el tema de que actualmente la renegociación de la deuda es muy pausada, hay muchas trabas y eso debe modificarse si es que como continente, como economía internacional vamos a levantarlo. Todo país actualmente tiene niveles de deuda solo comparados con los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí viene, si estamos en crisis común, debe ser más fácil renegociar esa deuda con mejores términos y para eso deben entrar los entes financieros, el FMI, los bancos centrales. Pero volviendo al tema de Ecuador es eso, es el tema de tributar. Si no son los impuestos como se escucha en algunos candidatos, deben ellos, tienen la responsabilidad de mostrar, ok, si no es este impuesto, vamos a intentar este impuesto progresivo y explicarlo por qué es progresivo, porque se tira, un poco se lanza esa palabra como para una herramienta a veces populista y explicar esto va a ser progresivo y estas son las que tienen personas que pueden pagar, son las únicas que se los va a cobrar. O un candidato que puede decir, ok, vamos a aumentar el IVA, pero va a haber estas trabas de operación comerciales muchos menos. Entonces, esos candidatos y como población votante debemos analizar eso bien. ¿Cuál es, en ese discurso, cuál es la salida que ellos proponen? Y mira, es interesante porque tú acotas y dices impuestos no para todos, no solamente no para todas las personas, sino no para todos los sectores. Exacto. Entonces, me gustaría muchísimo en el siguiente bloque conversar cuáles son los sectores económicos que se han visto más afectados para que también todos nuestros televidentes vean y digan, bueno, yo soy un sector que va a ser uno de los más afectados o por otro lado digan, bueno, me salvé. Entonces, me gustaría que en el siguiente bloque conversemos sobre los sectores más afectados. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre la afectación del COVID-19 en la economía global y ahora un poco más en el caso ecuatoriano. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la afectación que tiene el COVID-19 en la economía global y actualmente también en el Ecuador. ¿Cuáles son las estrategias o las herramientas que deberían aplicar los distintos gobiernos dependiendo de su realidad? Bueno, mira Luis, habíamos conversado en el primer bloque de que Estados Unidos y China a pesar de sus filosofías estaban en filosofías políticas y económicas se están cediendo un poco para poder ayudar a los sectores y que salgan adelante. Como tú decías, la afectación local, perdón, más bien global es comparada a la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en emergencia. Pero tenían algunas herramientas como la política monetaria que nosotros no podemos, no tenemos para imprimir los billetes, estamos dolorizados. Habíamos conversado del IVA y tú habías comentado que esos impuestos deberían ser progresivos y focalizados. Yo me quedé con eso. ¿En qué sectores? Porque tú tomas una decisión de focalizar un impuesto el lunes, el día martes, la Unión Nacional del otro sector que no estuvo convocado te va a salir a las calles a marchar. ¿En función de qué o cuál es el criterio objetivo que deberían tener los economistas y quienes manejan los gobiernos no solamente locales sino globales para tomar las decisiones sobre qué sectores? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sí, aterrizando primero en el tema de Ecuador y es cierto, se focaliza impuestos, se le da, se le considera incentivos o beneficios a unos y a otros no y entra en ese dilema. Entonces Ecuador como país primeramente exportador debe priorizar estos impuestos focalizados y no impuestos, beneficios focalizados que puede ser beneficios como excepción de impuestos, puede ser pago de obligaciones progresivas o a más largo plazo. Entonces se vienen los primeros que debe Ecuador como país y darle prioridad es al sector turismo. El sector turismo no solo por el paro total de economía como país sino por la naturaleza de esta pandemia que evita el contacto, que ha parado el turismo de planta y no se ve un futuro mediano que vaya a volver a los números que tenía antes. Entonces el sector de turismo que de Ecuador representa bastante generación económica debe ser ayudado. ¿Cómo? Debe ser fomentado. Primero viene el tema también de las vías, que las vías están cerradas, entonces si las vías van a estar abiertas debe haber ciertos permisos para estos, permisos especiales para estos entes de hoteles, llámese comida, que puedan priorizar ellos y tener esos beneficios y el sector exportador que vienen las camaroneras, el sector del banano, deben ellos tener la prioridad de si hay alguna tensión, alguna mejoría, algún breakthrough que se le llama en cuestiones de salud, deben ellos ser los primeros en llegarles, deben ser los primeros en acelerar para que ellos vuelvan, si no es al 100% o al 80% o lo más cercano que tengan. Aparte de todas las excepciones fiscales que ellos ya deben de estar disfrutando, porque si no, como país nos vamos a ralentizar y no vamos a salir en un futuro pronto. Ya, eso en cuanto al nivel de turismo, ¿qué otro sector es un sector afectado para después pasar a sectores ganadores? Porque también hay sectores ganadores en función de la pandemia, pero regresando a los sectores primeros perdedores, tenemos en primer lugar turismo, ¿qué otro sector tú consideras que a nivel global los países y el Ecuador deberían tomar en cuenta como los primeros en la fila para poderles dar esos beneficios? Seguramente es el sector de servicios, el sector de servicios en general, en Europa tú ves que es un movimiento social bastante importante y ellos por eso también son los que más están sufriendo. Entonces, si esos, porque aquí es una realidad en el país que muchos sectores así cierran y han cerrado y es una penosa realidad y han cerrado, entonces el gobierno o debería darles todas las posibilidades para que ellos se mantengan a flote o si no pueden, las personas que salen de esos sectores desempleadas deben ser reubicadas primordialmente. Entonces, si vas a hacer una inversión pública, ellos deberían ser los primeros en tener la posibilidad, en tener esa opción para volver, porque la reactivación, la reubicación natural de ese proceso de mano de obra, de capital, es lenta, de por sí es lenta y especialmente en una época de pandemia. Entonces, estas personas que son desempleadas de estos sectores deben ser rápidamente ayudadas con servicios de desempleo y en la reactivación al cuerpo laboral. Muy bien, y como para ir ya terminando, ¿cuáles serían los sectores ganadores a nivel global? Claro, no ganadores porque ellos lo hayan querido, sino que la situación o la realidad de la pandemia se fue. ¿Cuáles son los sectores que mejoraron económicamente? Los sistemas digitales, las plataformas digitales, vemos el trabajo virtual, fue una transición que creo que se la venía escuchando hace años. Tocó de golpe. En el futuro vamos a entrar a este sistema virtual y tocó de golpe y la transición fue relativamente rápida. Entonces, estos sectores que vemos aquí, no tanto en Ecuador en ese sentido, porque no hay muchas empresas o compañías que entren tanto en ese servicio. Entonces, mundialmente son los que han salido bastante beneficiados, pedidos a domicilio bajo aplicaciones virtuales, bajo estos sistemas, han sido beneficiados y eso es algo que, si bien es cierto, se debe fomentar, porque es la revolución que ha tenido el auge de economía digital que se ha potenciado en esta pandemia, también debe ser a riesgo de sonar un poco pesimista, debe ser los que ayuden en cierto punto a que el resto de la economía se vaya levantando. Entonces, si vas a ver impuestos, si vas a ver restricciones, debe ser un poco destinado a ese sector, progresivamente se los vaya eliminando, pero debe ser los que ayuden a recuperar el poder fiscal que tienen. Sería bajo una figura de justicia. Bajo una figura de justicia. Claro, hoy por ti, mañana por mí, porque para la próxima situación parecida probablemente ese será un sector deprimido y los otros sectores deberían ayudar. Bueno, finalmente Luis, sugerencias para, digamos, nuestros televidentes, porque a mí me gustaría muchísimo, claro, uno cuando habla de la situación económica global, situación económica mundial, existiría la probabilidad de que alguno de nosotros o alguno de nuestros televidentes diga, bueno, eso está muy lejos, a mí no me va a afectar. Sugerencias tú como analista económico pero ahora más micro para nuestros televidentes, ¿cuáles serían para poder, digamos, soportar las dificultades? Porque tenemos muchos televidentes que actualmente están desempleados, a pesar de que el gobierno y todos recuperamos el empleo, es medio complicado ver esas cifras, ¿no? Pero, ¿qué sugerencias les podríamos dar a ellos para terminar? Más que todo, el que la pandemia nos ha obligado a todos ser un poco más austeros, ¿no? A ser un poco más, tener esa reserva en cuestiones de emergencias y no solo por el hecho de que nos pegó como pandemia y nos ha deprimido económicamente totalmente, sino por el hecho de la naturaleza de este virus. Entonces, llega la segunda ola. ¿Quién sabe si llega una tercera, quizás más leve, pero hasta que hay una vacuna contundente va a haber estas emergencias de un día para otro, ¿no? No quiera que como en países europeos se vuelvan las cuarentenas, si bien es cierto, son ales, pero están de nuevo en cuarentena. Entonces, una recomendación para los microempresarios del país, para la persona natural, es que tengan un poco más en ese caso de autoridad hasta que ellos puedan tomar beneficio de los incentivos públicos, si es que los hay, hasta que puedan ellos levantarse un poco tener esa reserva, para si viene otra ola, viene otra complicación, no se sufre tanto como se sufrió de golpe. Excelente. Muy bien, Luis, te agradezco muchísimo la venida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, esperamos volverte a atender en otra ocasión para conversar sobre ya temas un poquito más particulares, ¿no? Muchas gracias a ti, Virgilio, por la invitación, ha sido de verdad un placer estar acá. Listo. Y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarnos semana a semana en su programa Mesa de Análisis de Economía. La próxima semana los espero para seguir conversando de temas de interés nacional y global. Nos vemos, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía